Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Wanda Araya y hoy estoy acá en el gimnasio de San Ramón, el gimnasio de Rafael Rodríguez y estoy acompañada de Amauris Ripoll, él es un jugador del equipo de Copenhague Arba quien ha estado en la mayor cantidad de veces en que Arba ha coronado y se ha traído ese torneo para San Ramón Primero que todo, bueno, Amauris Ripoll, algunas personas le dicen Julio, Amauris Ripoll, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo lo puede llamar la afición? ¿Cómo se puede identificar? Bueno, yo creo que primero buenas noches a todas las personas que están conectadas al Facebook Live viendo la entrevista y me pueden decir de cualquier manera Julio, Julito, Amauris, Ripoll, me siento cómodo con todas pero me gusta más Julito porque ese sí es mi como mi seudónimo, Julito ¿Pero tu nombre, pero te llamas Amauris Julio o Julio Amauris? Yo solo tengo un solo nombre y es Amauris Ajá, pero te conocen acá como Julio, Julito, Ripoll, Amauris Entiendo, bueno, vamos a empezar un poco Creo que ya muchas personas conocen a Julio acá en San Ramón lo han visto muchísimas veces en las canchas de San Ramón lo han visto pelear ese torneo para traérselo acá a casa y a nivel nacional pero cuéntenos un poquito sobre su origen bueno, usted es el único jugador de Copenhague Arba que no es nacido en Costa Rica pero está nacionalizado cuéntenos de dónde viene usted, cómo empezó en el tema del básquet primeramente yo practicaba taekwondo ajá primero yo practicaba taekwondo cuando tenía la edad más o menos de ocho años y en una competencia creo que un compañero me jaló el pie y yo, digamos, no supe caer y puse, digamos, por inercia puse la mano, digamos, mal y me quebré el brazo izquierdo, el codo y desde ahí, digamos, dejé de practicar taekwondo y comencé a practicar a los cestos el 19 de septiembre de 99 hace 20 años exactamente vamos a cumplir 20 años 20 años, exactamente 19 de septiembre de 99 fue la primera vez que yo tiré una bola así en canasta hacia una canasta ¿y encestó? no no, pero usted dijo esto es lo mío y me voy a identificar con este deporte sí, digamos, sí, me gustó mucho dieras que yo, digamos, por ejemplo, allá en Puerto Plata digamos, estaba el club fantástico al cual yo pertenezco yo soy miembro de ahí desde esa fecha y yo siempre dije que quería jugar, que quería jugar, que quería jugar y el club fue fundado en el 96 y ya yo en el 97 ya sabía, digamos, por ejemplo, tres años después ya yo ya sabía que quería jugar más y digamos, y tres años después fue que fui miembro de ese club pero no te imaginabas que ibas a jugar fuera del país, que ibas a jugar en el extranjero no, digamos, nunca pensé, digamos, hasta que la gente ya empezó a comentármelo hasta que, digamos, mi entrenador y, digamos, papá no, digamos, biológico, pero, digamos, me enseñó todo lo que yo sé Bernardo Polanco digamos, ahí yo le debo todo digamos, él él fue, digamos, en muchas situaciones digamos, papá, mamá, entrenador, hermano, hijo todo primo, o sea, digamos, crítico, todo entonces, digamos, él me forjó de una manera, digamos, que yo gracias a él estoy aquí, por eso estoy aquí bueno, cuéntenos entonces, después de que te preparas y sabes que quieres ser basquetbolista ¿cómo es ese acercamiento a Costa Rica? y luego, ¿cómo es ese acercamiento a Arba? ¿cómo ¿cómo entras en el equipo de San Ramón? bueno, en el 2009 creo que yo vine para julio 20 de julio de 2009 ¿julio vino en julio? julio, en julio, ajá 20 de julio de 2009 el equipo de Monche estaba jugando en la segunda división Carlos Santamarias gracias a Carlos Santamarias que el equipo está en primera división ajá porque él metió un triple y, bueno, un buzzer beater con la chicharra y todo cuando se vence el tiempo y todo y ganaron por un punto entonces forzaron a otro partido creo que era un 3-2 2 de 3, perdón o un 5-3 no recuerdo, pero digamos ese partido si perdían ya no era el campeón pero vos no estabas en San Ramón no estaba, digamos pero vi los videos entonces, digamos yo llegué, digamos, para la para esa fecha de junio de julio y me contactaron porque mis compañeros habían venido aquí a hacer un intercambio creo que 2000 bueno, la fecha digamos o sea, vos estando en tu país viste ese video del equipo digamos, lo vi después porque mis compañeros vinieron a Costa Rica ajá todos mis compañeros allá del club del club fantástico entonces, digamos yo no pude venir porque, digamos me molesté y todo el mundo me decía no te quedes yo algún día voy y me quedo vea como es la vida vine y me quedé entonces, digamos ellos vinieron luego, digamos el equipo subió que fue cuando Charlie metió el triple el Bosses Viren ajá y mi entrenador papá le dijo a ellos que él tenía un jugador entonces, digamos ellos pidieron me pidieron videos yo no tenía videos pero le dije que podía meterse a la web a Google y buscar toda la información entonces, digamos sobre a Maurice Rippold exactamente entonces, digamos como yo allá había jugado en muchos lugares allá muchas personas tienen blogs entonces, suben muchas informaciones entonces, digamos ellos empezaron a indagar investigar entonces, me dieron la oportunidad pero, entonces llegaste a San Ramón directamente directamente no sé cómo porque, digamos o sea, en el baloncesto nacional usted nació en Arba en Copenhague Arba y aquí se terminó de criar como dicen los abuelitos en Costa Rica exactamente lo primero que pise fue San Ramón bueno, el aeropuerto después fue San Ramón no sé cómo llegué porque tenía como 36 horas sin dormir por miedo a las alturas a mí no me gusta volar no me gusta bueno, y desde que tengo juicio y razón de los cuatro años nunca me he gustado y llegaste a San Ramón cuéntanos ¿y cuánto tiempo después? ¿cuántos días, horas fue que empezaste a...? digamos, llegué no sé cómo porque, digamos sé que me monté en el carro con Franklin y me dormí Franklin Cubero y me dormí digamos, me dormí y desperté desperté ya cuando íbamos entrando a la casa de él y digamos y fue existoso porque como ya acostumbramos a andar mucho en camisillas por el calor aquí yo también salí en camisilla y me dicen ¿y usted va a salir así? y le digo yo así todo como extrañado ¿sí? ¿por qué? solo hice abrir la puerta y a las tres horas ya te habías estado engripado ya andaba de una lo primero que hice fue una gripe te estrenaron en San Ramón con gripe muy bien empezaste muy bien empecé con el pedereto super bien o sea, llegaste en el 2009 hace 15 días hablábamos con con Daniel Simons el entrenador del equipo y él nos contó que también llegó a Arban en el 2009 ajá, pero yo fui el primero de todos ¿de todo el equipo de gripe? de Daniel yo fui el primero ok digamos ellos llegaron después ellos llegaron digamos como a finales del 2009 ok, vos llegaste en julio sí, ellos llegaron a finales llegó Jefney primero creo que llegó no, primero McDougall, Jefney y Simons fueron los que llegaron y luego empezó a crecer como la espuma y ahora estamos imparables esa es la fe gracias a Dios hemos logrado muchos campeonatos con la fe y la disposición de lograr muchos más porque ganar es bueno y perder también y podemos exactamente todo se puede todo se puede en esta vida Julio, contanos usted que ha jugado en el extranjero ¿verdad? y ha conocido el básquetbol fuera de Costa Rica ¿cuál es esa diferencia que hay entre el juego en el extranjero y acá en la zona? en lo que es Costa Rica como tal que son más previsivos digamos quizá ya hay jugadas digamos que te la permiten hacer digamos para el espectáculo acá digamos fuera digamos aquí digamos por ejemplo son como más rígidos o sea digamos es como si fuera un muy más strict son más strict digamos por ejemplo si una persona va a donquear le permiten tres pasos que ya hoy en día pues la modificación de la regla FIBA de la NBA que la pasó a FIBA y FIBA está copiando todo eso porque digamos nos estamos digamos estábamos quedándonos atrás nos estábamos quedándonos atrás entonces FIBA lo que hizo fue digamos ya digamos tener casi las mismas reglas que la NBA no todas no todas pero copió algunas se trató de imitar exactamente entonces digamos ahora digamos si se permite pero digamos fuera era más previsivo digo yo mira aquí puedo hacer esto pero ya vos estás acostumbrado al juego al basquetbol el pico sí claro digamos obviamente uno cambia el chip digamos cuando uno viene digamos de afuera dice ya vengo para acá eso se permite esto no y así porque digamos ahorita hace digamos como dos años si mal no recuerdo en El Salvador todos tenían que utilizar las medias del mismo color nadie podía utilizar un color de medias alterno entonces digamos cuando yo llegué acá yo pregunté ¿podemos medias blancas? me dicen no aquí puedo jugar con las medias del color que quieran hasta ahora es que ya se implantó hace como el torneo pasado entonces digamos por ejemplo como que llega El Salvador y va bajando hasta que llega aquí si cambian las reglas exactamente entonces yo decía miran El Salvador es comedia blanca aquí uno puede utilizar media furcia media rosada cualquier color y luego ya digamos por ejemplo ya cambiaron digamos la regla o sea se actualizaron la regla y ya todo el mundo tiene que tener la media del mismo color accesorio del mismo color o sea no puede tener ningún color que no sea del color del uniforme porque si no no es permitido jugar Interesante ¿verdad? Sí demasiado Julio bueno estamos por iniciar el campeonato nacional Copenhague Arba inicia este sábado y queremos que usted que ha tenido un largo proceso en el campeonato de años atrás hablamos de que tiene 10 años jugando en Costa Rica ¿qué opina de estas nuevas reglas que tiene la FECOA de limitar la edad de los muchachos de cierta edad 24 años tengo entendido y también de que no se permita personas del extranjero jugando el campeonato nacional ¿qué opinión le merece usted que tiene la experiencia con tantos años jugando en Costa Rica? bueno digamos yo no sé digamos cuál es la ideología de ellos no sé digamos en qué se basan ellos decir que una persona que tiene 30 años digamos hipotéticamente hablando es vieja si digamos por ejemplo los atletas que van al mundial de baloncesto van entre los 25 y 30 años 31 máximo 32 será que están preparando a los muchachos para el próximo mundial y ojalá esa es la fe esa es la fe pero digamos no entiendo digamos primeramente porque sin extranjero a la liga digamos la liga no va a crecer porque digamos hay muchos extranjeros que vienen a darle más niveles a la liga entonces digamos no es lo mismo que usted solo compita entre jugadores aquí que cuando usted va digamos por ejemplo compita contra Panamá o México o digamos o Estados Unidos que el nivel es mucho más que el de acá entonces digamos usted digamos se nutre de las personas digamos que vienen desde el exterior a portarle aquí a la liga o sea ese jugador es muy bueno entonces digamos o sea ocupo exigirme mucho más de lo que yo me solía exigir entonces pienso digamos que los que lo que han hecho es como estancar limitar limitar el crecimiento exactamente es como ponerle un techo a una flor ya no crezca ya es poquillo no crezca entonces digamos yo siento que que ellos deberían digamos revisarse en cuanto a ese sentido porque el nivel afuera afuera de Costa Rica competencias internacionales es otra cosa por supuesto es muy diferente o sea se va a topar con jugadores 2-8 2-10 2-2 y aquí digamos lasimosamente Costa Rica hay muy pocos jugadores de esa estatura o sea usted ve un jugador con 2 metros 8 2 metros 9 con la habilidad de Simons que la encesta de cualquier lado o sea y se dice cómo entonces digamos porque son jugadores digamos que entrenan entrenan y se desarrollan esa habilidad o sea explotan ese potencial que tienen entonces digamos aquí mayormente los grandes así bueno son pocos yo puedo decir digamos que grandes digamos que pasen de los 2-7 2-8 solo Herno Herno es para mí el único que yo puedo decir bueno el único que yo he visto digamos aquí pero digamos nadie más después digamos ahí los que se asemejan ahí digamos como Moya y algunos más digamos que tienen que pueden pueden tirar y tienen la habilidad pero digamos ahí es casi no se encuentran Julio estamos a dos días de que Copenhague Arba inicie el campeonato nacional ya de que se incluya con el asunto de enfrentarse a otros equipos y demás ¿estamos preparados? siempre o sea desde antes todo es cuestión digamos de de ver lo sucedido ¿qué tal mental es eso? bueno cuéntenos esa parte de lo sucedido 90% mental 10% físico digamos no es porque ya vayamos a jugar el sábado ya estamos preparados es es mucho mucho antes o sea digamos es la confianza y el trabajo que vienes tú haciendo en entrenamiento digamos es si usted sabe que lo está haciendo mal el entrenamiento digamos todo empieza por ahí todo empieza desde el inicio hay personas que quieren ser exitosos sin haber hecho una base entonces digamos todo empieza en entreno los minutos se ganan en entreno digamos la confianza aumenta en entreno si usted dice bueno es que estoy intratable echándole si dice en el juego va a pasar lo mismo y todo digamos es lo que usted haga en entreno y como usted se visualice porque no digamos si usted no se visualiza haciendo las cosas digamos usted no hay que tener visión de campeón visión exactamente muchas veces yo en pleno partido me he visto digamos haciendo una canasta así y me sale o sea digamos todo es como usted se vea o sea para donde tú vas porque quien no sabe para donde va ya llegó donde iba entonces usted necesita saber para donde va porque si no va a estar dando vuelta lo interrumpo acá un comentario interesante dice José Alberto Acuña González recuerdo cuando Arba por medio de la junta directiva y Franklin Cuero analizamos las estadísticas de Julio y lo trajimos a jugar a Moncho si Chepón el más cariño más le mando muchos saludos a Chepón Chepón fue creo que fue el primer bueno el primer entrenador del equipo de Moncho de primera José Alberto Acuña cuando fue que San Ramón empezó a hacer vuelo cuando fue que San Ramón exactamente creo que con si con Chepón nosotros ganamos un fuimos subcampeón del torneo copa o algo así si no me equivoco ajá a Chepón digamos a Chepón le daba también mucho Chepón fue una persona que digamos que me ayudó bastante confió mucho en mí puso el pecho para las balas y le agradezco mucho donde quiera que sea Chepón te mando un saludo se trajo a Julio se persinó y dijo la mano de Dios así mismo le combinamos al señor y vámonos y tiene 10 años de aquí ya y resultó muy bien muy bien fue una muy buena decisión en ese entonces sí pienso que sí excelente cuéntenos bueno sabiendo que Arba estuvo cerca del bicampeonato el año anterior que lo perdió frente a Escazú fue un encuentro muy reñido fue muy creo que fue muy importante para el equipo cuáles son esas fortalezas con las que inicia y con las que se está enfrentando Arba ahora qué le dejó a ese campeonato para crecer en la parte emocional en la parte física con las que se va a enfrentar a ese nuevo campeonato primeramente yo creo que bueno a nosotros a mí voy a hablar digamos en primera persona por mí mismo y por los demás a mí me dejó un mal sabor de boca digamos ya que lo teníamos todo para ganar pero digamos uno no tampoco puede quitarle mérito a ellos ellos lo hicieron mejor que nosotros ellos por eso somos campeones en cuanto al grupo desilusión furia enojo un montón de cosas digamos porque cuando pasan esas cosas usted hace digamos una imagen viva del partido digamos como retrocediendo en cada momento que pudo haber encestado una canasta que eso al final suma entonces digamos usted digamos piensa si yo no hubiese fallado esa canasta que estaba solo hubiésemos ganado por dos puntos pero el hubiera no existe entonces digamos es quien cometa menos errores es el que va a ganar pero todo eso lo convierte lo transforma en energía para poder enfrentar este nuevo campeonato y decir esta vez nos traemos ese torneo en lo personal si yo creo que tengo más hambre que nunca digamos no soñaba con la ilusión del bicampeonato porque yo sueño hasta que lo tengo porque muchas veces uno anhela algo y no llega entonces yo soy un soñador impresente digamos en ese sentido entonces digamos pero si desde que pasó eso digamos o sea tiene que pasar algo en la vida grande para que uno digamos cambie la mentalidad o haga ajuste de algunas cosas que quizá digamos ya caducaron en uno que hay que digamos cambiarla o darle la vuelta y tratar de mejorarla entonces creo que vamos a ganar ese año si venimos con todo así venimos así con hambre de triunfo con hambre de traérselo esa es la fe mía esa es la fe mía y el equipo también estamos todos por todos o nada pero digamos en entrenamiento hemos estado esforzando porque Daniel tiene toda la razón entonces digamos hay que demostrarlo aquí para que la cancha sea un vivo reflejo Julio bueno usted que tiene tanto tiempo en el equipo como ya lo hemos mencionado anteriormente son 10 años jugando para para Copenhague Arba cuéntenos cómo ha sido ese proceso de evolución porque bueno antes unos años atrás no era el mismo no era el mismo equipo que ahora está formado estamos hablando de que San Ramón siempre se encuentra entre los dos mejores equipos de Costa Rica de básquetbol cómo ha sido ese crecimiento del equipo de San Ramón bueno digamos fue algo digamos poco a poco porque cuando yo vine digamos a inicio del 2009 estaba Liceo Ferretiria Bres Barba un montón Escazú un montón de equipos digamos ya sólidos en la liga digamos ya con proyectos o no no entiendes digamos había equipos que tenían los mejores jugadores digamos porque tenían todo el dinero del mundo si porque pagaban patrocinios entonces digamos había otros equipos que tenían muy buenos jugadores porque ya venían con un proyecto entonces digamos Arba empezó a hacer un proyecto estaba Rogelio Arias Pawe José Herra Javier Marín un montón digamos de un sabogante un montón digamos estaba Ronald Sánchez un montón de jugadores digamos que hoy en día ya no están pero digamos ese era digamos como era muy moncheño el equipo muy muy en el sentido digamos si muy arriesgado a la zona exactamente demasiado o sea digamos tenían el 90% digamos casi eran los jugadores de acá y tenían un guatemalteco que se llamaba Eric Barilla entonces digamos por ejemplo ellos digamos quisieron reforzarse digamos buscaron la manera de reforzarse digamos con un extranjero gracias a Dios yo estuve aquí digamos y fue un proceso digamos de que peleamos por 40 por 50 digamos que cuando la mejenga iba pegada digamos los fanáticos se volvían locos digamos los fanáticos digamos fieles porque yo creo digamos aquí hay personas digamos que yo tengo 10 años viéndolos sentando aquí gritando y peleando con los árbitros por supuesto y diciéndole de todo y nos vemos afuera y de todo a los árbitros entonces digamos pasó el proceso digamos después vino Daniel después vino Jeffney después vino McDougall entonces digamos ya el equipo digamos fue haciéndose digamos como más de presencia o sea digamos ya digamos jugadores de nombre porque Daniel estaba digamos ya como quien dice en el top de su carrera digamos ya donde uno es un jugador maduro Jeffney también entonces McDougall vino a aportar digamos experiencia y liderazgo entonces digamos José Alberto Acuña vino a aportarnos su experiencia como entrenador entonces digamos fuimos desarrollando eso nos la fuimos creyendo como dicen acá después digamos el año digamos ese año digamos que era como 1010 fue que fuimos su campeón de torneo popa y después ya en el 2012 ya San Ramón empezaba a sentirse aquí nunca se le había ganado a Barba y se le ganó aquí la primera vez que Barba perdió perdió aquí nunca se le había ganado Barba y Barba perdió aquí entonces digamos ya empezaron digamos empezaron a hacer mejores contrataciones y se empezaban a creerse la madre a entrenar más duro a ser más exigente o sea deseo o sea digamos hambre de ganar recuerdo que cuando ganamos el campeonato en el 2012 aquí no cabía nadie yo estuve presente en ese no vea no cabía nadie absolutamente nadie o sea una persona más y ese gimnasio se iba abajo o sea nunca había visto gimnasio así ¿qué sentías en ese momento? yo he euforia digamos alegría tristeza porque muchas veces digamos uno dice estoy jugando con una lesión o sea hasta aquí está todo mi sudor todas mis horas porque digamos aquí hay que metir horas o sea horas en gimnasio horas en entreno lesiones discusiones entre compañeros porque muchas veces cuando las cosas no van muy bien digamos uno empieza a poner digamos culpa el calor del momento que tú y que yo y que todos aquellos y discutimos y todo pero al final vea somos una familia y ya eso se quedó ahí en el camerino y vámonos o sea que íbamos a morir todos hasta que San Ramón se consolidó hasta que San Ramón digamos ganó el primer campeonato en el 2002 y eso fue vea es para mí es el yo tengo la camisa tengo la camisa clausura y campeón nacional yo tengo la camisa y yo nunca se la hago a nadie porque digamos eso para mí eso fue el mejor de todos los campeonatos que están ahí por supuesto por supuesto sí me imagino que en aquel momento este fue fue un para San Ramón y para la afición y todo el asunto fue algo espectacular sí imagínese digamos que cuando ganamos aquí digamos el clausura teníamos que jugar a los dos días contra Escazú y perdimos Sanatura Sanatura y nosotros perdimos los dos primeros partidos y estábamos digamos cansados porque digamos no tuvimos tiempo ni de celebrar en aquel momento eran dos campeonatos al año no digamos es que Sanatura había ganado creo que en la apertura ah ok para definir el campeonato nacional el campeonato nacional entonces Sanatura había ganado el clausura y nosotros digamos y nosotros ganamos no en la apertura y quien ganó en ese momento entonces digamos ganó Sanatura entonces digamos eliminó a Barba y nosotros eliminamos a Barba aquí en un quinto juego o sea nosotros jugamos digamos que le puedo decir en una semana la final fue en el nacional sí jugamos creo que fue en 16 días como 8 partidos físicamente estaban y mentalmente exactamente y recuerdo digamos como hoy de que perdimos los dos primeros partidos pero así nos pasaron por encima así vea con todo y y Luis Gabelo Conejo padre hizo movió cielo y tierra para ver como nosotros nos recuperábamos y nos metían en piscinas con hielo y viera usted yo como en 100 intentos hice como 2 minutos ok ok así yo no puedo y todo el mundo me decía cobarde y yo no puedo o sea hay cosas que un hombre no puede o sea no lo puedo hacer todo y digamos nos pudimos recuperar y el tercer partido nos vimos diferente digamos el cuarto partido los ganamos ganamos en contra y el quinto fue en Bung en el gimnasio nacional y Franklin Pubero recuerdo que entró y dijo para mí ustedes son unos campeones nos levantó el ánimo y por ahí barrimos o sea metimos tres partidos seguidos y dejamos digamos a todos digamos así que pasó sí era impresionante yo me acuerdo en el gimnasio nacional ver esa final y eso digamos por ejemplo que no sabemos que aquí habían puesto creo que hay un proyector en el parque y era para las fiestas y ahí lo estaba viendo todo Moncho así estaba medio Moncho en el parque y medio San Ramón y me acuerdo que salían buses llenos de San Ramón y buses y todo la Universidad de San José y todo eso fue y rojo y blanco por todo lado y el asunto era lleno o sea tres cuartos de gimnasio era rojo y blanco eso fue digamos impresionante demasiado impresionante y de en adelante fue cuando San Ramón empezó a agarrar fuerza ya empezó digamos a agarrar fuerza a agarrar fuerza a estar en las finales a agarrar fuerza exactamente Julio cuéntenos bueno ahorita Daniel Simons es el entrenador del equipo que se siente ser dirigido por un ex compañero que bueno pues jugaron mucho mucho tiempo y ahora pues es el director el director técnico ahora el entrenador el coach del equipo si mira es que yo tuve a Daniel como jugador digamos compartimos la cancha muchas veces muchas veces me reclamaba me decía ¿por qué hace eso? entonces digamos por ejemplo ahora él ha agarrado tiene un nivel de madurez muy grande por supuesto digamos ha aprendido bastante porque ha estado digamos capacitándose y a Daniel le gusta a él mucho y ahora digamos quizá él entiende por qué yo hacía eso digamos y hay cosas digamos por ejemplo que uno como jugador da el uve con otra visión exactamente digamos muchas veces nos puede decir hagan esto y me dice pero yo le di un machote de juego pero si ustedes creen que así es mejor en el juego ustedes lo hacen así entonces digamos por ejemplo ahora él tiene mucho más conocimiento es más ya es muy maduro digamos ha aprendido muchas cosas digamos yo siempre digamos lo veo a él porque Daniel tiene muchas cosas en la cual yo cuando jugaba contra él me nutría de él muchas cosas o sea agarrándole muchas mañas ha sido un proceso de aprendizaje exactamente claro digamos uno aprende de todos lados o sea digamos la ayuda viene de todos lados y uno si uno digamos está en esa necesidad de aprender uno digamos a cualquier cosa le encuentra un motivo y le saca una idea entonces digamos a Daniel yo siempre digamos le vi las mañas la forma de jugar y así es aprendizaje si todo todo es ganancia Julio vamos a leer comentarios en Facebook hay personas que han estado participando en las redes sociales Maricruz pregunta hola mi pregunta para Julio es ¿te sentís moncheño? ¿tico? ¿o todavía no? ¿qué le decís a Maricruz? yo creo que Maricruz me conoce más que nadie ah pero ya quiere que se lo digas yo siento sí claro moncheño de corazón yo gracias a usted y a todos los moncheños que me dieron la oportunidad de aceptarme aquí como en mi segunda casa yo soy sumamente agradecido con todos ustedes nunca se lo he dicho pero me toma el tiempo para decírselo me siento muy moncheño y mi cédula es 2 ¿sí? sí claro ¿de muy? 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 muy bien dice Alison Chacón es el mejor profesor se lo recomiendo repite profe te felicito los poquitos días que me has enseñado eres el mejor muchas gracias Alison muchas gracias presente este bueno también José Alberto Acuña González dice un gusto un abrazo para Julio de parte del coach José Chepón Acuña saludos a todos y todos a Julio siempre para adelante cumpliendo objetivos y llegando a metas muchas gracias Chepón yo te estimo mucho y donde quiera que esté te mando un fuerte abrazo por aquí dice Marco Calderón ¿cuál es su equipo de la NBA? los Lakers bueno Lebrón donde está Lebrón ahí voy ¿seguís a Lebrón a todo lado? sí es que para mí digamos es es demasiado inteligente es una persona que que hace mejor a los compañeros entonces hay pocos jugadores así cuando un jugador digamos hacen que los demás sean buenos entonces es un plus para el equipo porque digamos obviamente cuando no está es un problema porque nadie se la cree pero digamos mientras estás es un líder y empuja a los demás a que siempre den más de lo que pueden por supuesto seguís al jugador y no al equipo exactamente Maricruz acá te responde ya está está viéndonos están vivos ponen así de julio una persona muy humilde y muy entregada por el pueblo de San Ramón ya me conoce Maricruz el de los que las fiestas de Moncho se come el elotito y la sopa y todos los ranchos no dirás que voy a tomarme un fresco de caña yo le digo guarapo pero es un fresco de caña ajá ajá súper bien súper bien Vilma Patricia acaba de ponernos Vilma Patricia Falla Méndez saludo me encanta su profesionalismo adelante siempre adelante muchas gracias por acá pone Juan Lisandro cordón peladito saludos mi hermano y bendiciones le mando mucho saludos también a Lisandro Lisandro también fue una de las personas que nos acompañó a nosotros como asistente coach y también digamos Lisandro me dio muy muy buenos consejos también Lisandro yo lo estimo mucho también acá Chepón que está pendiente de la entrevista pone cuando Julio llegó Julito llegó fue para la clausura 2009 el equipo estaba muy mal posicionado en la tabla con respecto a la apertura nuestro objetivo fue mejorar y quedar entre los tres primeros se hizo quedamos quedamos en tercer y el equipo se salvó del descenso para el siguiente año fuera directiva y apostó por traer a Simons a Jeffrey a Darrell pone y quedamos subcampeones en el 2019 fue un orgullo ¿te acordás Julito? si de todo yo me recuerdo de todo lo único que que extraño de eso es la camisa porque digamos esa fue una de las de las primeras finales que yo jugué y a mí me gusta coleccionar las cosas entonces o sea vos en tu casa tenés recuerdos de estos 10 años si vivieras yo tengo muchos recortes tengo recortes tengo casi un árbol tengo un montón de cosas digamos hay algunos hay algunos récords y cosas así que lo tengo anotado y todo pero gracias a Dios sí o sea ¿valdría la pena un día ir y que usted nos enseñe todos estos recuerdos que tiene de esto en su país? creo que mi mamá hizo un cuadro de todos los recortes ajá pero tu mamá vive sí yo se lo llevé todo a mi mamá mi mamá es una coleccionista sí una fiel seguidora sí bueno un saludo para la mamá pone gloriana hidalgo bueno de parte de Luigi Luigi nos está viendo en vivo para ver si Luigi quisiera preguntar a Julio hoy por medio de este encuentro con los seguidores Franklin Cubero nos acaba de poner un abrazo para Julio muy agradecidos con su aporte al equipo muchas gracias por darme la oportunidad y por haber confiado en mí en todos estos años este bueno ya para ir terminando ya estamos 30 minutos de conversación abierta acá con Julio a Maurice Rupold quien bueno pues la trayectoria que ha tenido en el equipo de Copenhague Arba ha sido bastante importante ha estado presente en la mayoría de los de los de los campeonatos que se han ganado que le decís a esa afición tan fiel Costa Rica San Ramón tiene la afición más grande de Costa Rica cuáles son unas palabras para la afición que como usted nos contaba vienen acá y gritan y hasta se enojan con el árbitro y todo el asunto cuéntenos no yo eternamente agradecido con la afición digamos hay muchas 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 personas aquí digamos que que le debo mucho digamos no solamente en cuanto a lo económico sino porque se han tomado su tiempo para hacerme hasta una crítica constructiva y dame un consejo de que que debo hacer yo que debo mejorar digamos siempre tengo digamos he tenido esa habilidad de ver que hasta en los malos se rescata un 90% porque todos los malos todos los malos no puede ser malo la gente sí exactamente digamos todo lo malo no puede ser malo puede ser que sea algo malo pero que sea un 90% bueno entonces digamos yo lo veo de esa manera y yo sinceramente le agradezco a cada uno de ustedes que se dan cita todos los años apoyar al equipo venir a gritar a decir julio pásala o cualquier cosa digamos que nos aliente yo vivo eternamente exactamente vivo eternamente agradecido con todo y cada uno de ustedes bueno ya el último comentario para leerlo maricruz dice julio te envían saludos mis papás los amos por cierto lo vi creo que hoy sí lo vi hoy andaba ahí perdidillo pero lo mandé para la casa rápido sí lo mandaste de una qué barbaridad todos fuimos paseados a andar en la calle sí pero ya era muy tarde ah bueno sí era la una de la tarde pero ya era muy tarde bueno julio muchísimas gracias por sacar este tiempo para conversar con nosotros para conversar con la afición tan tan importante que nos siguen que nos siguen todo el tiempo con los campeonatos que están en casa viéndonos este les queremos recordar ya en dos días se inicia el campeonato nacional acá en Compenada de Arba este vamos a empezar a jugar en casa este sábado a las 5 de la tarde vamos a enfrentarnos a los toros de San Carlos la entrada tiene un costo de mil colones para estudiantes dos mil colones regular y cuatro mil colones acá palco bueno julio más que nadie sabe que ese jugador extra es la afición así que una salada de motivación para que para que se venga a todo San Ramón a iniciar ese campeonato apoyando apoyando y hasta el último día y más que iniciamos a jugar acá en San Ramón sí sí yo le exhorto a toda la fanaticada del equipo Copenhague Arba que nos vengan a apoyar el sábado a las 5 de la tarde contamos con cada uno de ustedes y ustedes son el sexto hombre así que nos esperamos por aquí bueno muchísimas gracias por acompañarnos recordamos que por medio de nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y en Twitter pueden buscarnos vamos a estar nosotros bueno compartiendo la información actualizada del equipo vamos a estar hablando sobre los próximos encuentros que van a ver cómo finalizan los partidos y demás para que ustedes por si no pueden asistir acá a la cancha también puedan estar con nosotros por medio de nuestras redes sociales de parte de Copenhague Arba muchísimas gracias y bueno nos vemos próximamente con otro jugador o con alguien más que estaremos entrevistando ya sea la junta directiva o demás para que apoyemos a el equipo sí sí antes que todo antes de irnos quiero mandar un saludo a mi mamá mami donde quiera que estás te amo mucho y espero verte pronto igual a ti también Bernardo sé que vienes para acá te mando muchos saludos y a mis amigos fuera del país en El Salvador a María José a César y a Marco y en Nicaragua a Virginia y a Rosita Rosita te mando muchos saludos y espero que estés bien Julio un verdadero placer muchas gracias buenas noches igualmente